La caja ha otorgado más de 30.000 créditos, por ejemplo en la operatoria de créditos para pequeños emprendedores hemos superado los 1.700 microcréditos, con esa operatoria se ha financiado más de 50 millones de pesos. En la operatoria por ejemplo de Catamarca Hogar se financiaron la construcción de 154 viviendas por más de 30 millones de pesos. Nosotros hemos publicado un informe hace algunas semanas, donde publicamos un relevamiento que hicimos de la caja de crédito donde en lo que fue el año 2018 y hasta principios del mes de octubre del año 2019, se otorgaron casi 640 microcréditos y más de 100 créditos productivos, lo que generaron entre mantenimiento de puestos de trabajo y nuevos puestos de trabajo y autoempleo cerca de 1.000 puestos de trabajo. O sea, esto da cuenta de la importancia de contar con una herramienta financiera que trabaja con tasas blandas, que le permite al pequeño emprendedor que muchas veces no es sujeto de crédito, es decir, que no accede al sistema financiero formal, por comprar insumos, herramientas, materiales que le permiten afianzar su oficio, su profesión, el cual muchas veces es muy rentable, es sólido, pero dada la dificultad, como les decía, de conseguir insumos, herramientas, materiales, les impide muchas veces crecer o afianzarse o terminan en la usura ahogados financieramente. La línea Catamarca-Ahogar hoy es la única que persiste en el país que trabaja con tasa fija, por ejemplo. Esto le da una previsión muy importante al vecino porque tiene una previsión en cuanto a sus ingresos, cuál es el monto o la cuota que va a abonar mes a mes. También hemos tenido muchas otras líneas, como por ejemplo lo que fue en su momento el traslado de los cuatro boliches principales, que había uno que estaba al frente de la plaza principal, que lo hemos podido trasladar a la zona del Alto Fariñango. Acá la intención del municipio es desarrollar una zona turístico-gastronómica, similar, por ejemplo, a lo que es la Valcarce en Salta o el Chato en Córdoba, donde están concentrados todos los emprendimientos gastronómicos y los boliches en una determinada zona. Lo que fueron créditos para gas, por ejemplo, se financiaron la obra de instalación externa de gas natural que benefició a más de 900 personas en la zona sur de la ciudad y 340 familias en la zona norte de la ciudad, que fueron el barrio El Milagro y 144 viviendas. También, por ejemplo, como complementario a la línea que tiene la provincia con los días de ensueño, que ha ayudado a mantener activos los comercios de la provincia. La Caja firmó convenios con corralones y con comercios a efectos de permitirle al empleado municipal que pueda adquirir materiales de construcción, ladrillos cerámicos, termotanques solares o electrodomésticos en general en cuotas a tasas realmente muy bajas. Así que, bueno, la verdad que creo que ha sido muy exitosa la experiencia de la Caja. Nosotros cuando comenzamos la gestión en diciembre del 2011, la Caja tenía un capital de 2 millones y medio de pesos, hubo un aporte inicial de 20 millones de pesos que se efectivizó entre el año 2012 y 2014, y hoy la Caja tiene un capital superior a los 100 millones de pesos producto de esto al alto recupero que tiene la Caja de Crédito en cuanto a sus créditos. Entonces las utilidades acá se reinvierten en su totalidad, y esto ha permitido el crecimiento. Tenemos mucha demanda, desde abril del año pasado que se dispararon las tasas de interés en el país, se nos multiplicó la demanda, esto por ahí generó alguna demora en la liquidación de los créditos porque se nos multiplicó, incrementó significativamente la cantidad de solicitudes de crédito. Hoy en día no solamente atendemos al vecino que no es sujeto de crédito, sino también al que es sujeto de crédito, porque como les decía, hoy es la única línea para construcción a tasa fija que persiste en el país.